que ocurrió en el Algarrobal. El accidente ocurrió cerca de las 21 de ayer entre una camioneta y un Fiat 147. Este último vehículo quedó justamente en un canal. Terminó en ese lugar y los ocupantes de este auto, se trata de dos ocupantes, de un menor por un lado y también de una persona mayor. Los dos en general se encuentran en buen estado de salud. Fueron derivados al Hospital Noti y también al Hospital Central respectivamente con heridas leves. Noticiero 7 dialogó con una vecina de la zona. Están muy preocupados por la cantidad de vehículos que circulan a muy alta velocidad porque hay muchos chicos jugando en horas de la tarde-noche en esa zona. Bueno, yo estaba comprando en el negocio y el auto dobló y la camioneta venía de allá y se lo espantó y él chocó contra el árbol y cayó en la sequía. ¿Pudieron ver si los chicos salieron por sus propios medios? ¿Cómo estaban? No, no lo vi. ¿Viste la ambulancia que vino a buscarlos? Sí, ahí están, para ahí y otra acá. Y acá pasan como quieren. Ven y pasan, van para arriba y te pasan por al lado, pero no se paran, te pasan como avión. ¿Es una calle, la General Paz, que agarran mucha velocidad? Sí, andan muy rápido por la calle. No se paran, vos vas caminando y te pasan por al lado. Y además vemos que hay muchísimos chicos en la zona. Sí, acá sí hay muchos chicos acá. Ellos vienen a entrenar acá, algunos chicos y cruzan la calle. Y el auto viene como... Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, sí.